Bien, ya estamos a 22 de diciembre, a dos noches de la noche buena, la Navidad, y desde aquí, desde mi casa, en Barcelona, deseo a todos unas maravillosas Navidades, un maravilloso 2012, espero que se cumpla. Noche de panza. Un día en cinco, para todos. Noche de panza. Noche de amor, todos duermen del redor. Entre los astros que esparcen la luz. Brilla la estrella de poder, brilla la estrella de paz. Noche de panza. Noche de panza. Oye, 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 humilde el pastor, oros celestes que anuncian salud. Por nuestro buen redentor. Por nuestro buen redentor. Noche de panza. 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 Felicidad para todos, un abrazo, chao.